La compañía contemporánea de arte y danza está realizando talleres de danza bajo la dirección de maestros nicaragüenses y extranjeros que se reúnen cada año con el objetivo de compartir experiencias en la cultura del baile. Es un intercambio cultural en la cual tanto maestros nacionales como maestros invitados de la región y de Europa vamos a compartir, como te dije, no solamente en escena, sino que humanamente en todo lo posible en las experiencias artísticas, profesionales y humanas. Esta compañía de danza es una plataforma ideal para adquirir y enriquecer los conocimientos de la danza contemporánea en sus diferentes formas de movimiento. Me gusta mucho la energía que proyecta la danza aquí en Nicaragua. Siempre es un placer estar compartiendo con distintos tipos de bailarines porque estos talleres vienen de gente de todas partes. Y es una experiencia nueva para ellos y para mí también ese intercambio, esa relación, esa retroalimentación. Vengo ahora trabajando una idea que se llama el cuerpo animal. Todos tenemos un instinto a la hora de movernos. Seamos bailarines o no seamos bailarines, todos tenemos dentro nosotros mismos una forma especial de movernos, una animalidad física. Quiero compartir un poco esa experiencia. He venido trabajando esos talleres en otros países. He venido trabajando ese taller, esa idea del cuerpo animal, del cuerpo orgánico. Para concluir, estos talleres de danza se estará realizando una presentación artística. Es del 8 al 19 de enero. Tenemos un horario de 8 y media a 3 de la tarde. Tenemos además un taller de composición coreográfica que lo va a estar realizando el maestro Fernando Hurtado de España. Y tendremos al final de todos estos eventos, todos estos talleres que tendremos, un espectáculo de clausura porque queremos también además mostrar lo que cada uno de los maestros ha venido desarrollando durante este proceso técnico de la danza contemporánea. Si la actividad es el día viernes 19 de enero, aquí en nuestra sede, Academia Nicaragüense de la Danza, a las 7 de la noche y tiene un costo general de 100 córdobas. Soy Jacqueline Celedón, estás viendo De Sol a Sol.